Dale pues, comienza el VETA, comienza el VETA. Para arriba, vamos en 3, 2, 1, geografía. Geografía, te hablo claro que cuando yo improviso soy el mejor. ¿Quién diría que la temática sería geografía y te dividiría como el Ecuador? Como el Ecuador no encuentro un punto, yo podría ser como Bolívar, pongo dos países juntos. Intento navegar por el mundo, pero no puedo conseguirlo, por hacerlo me confundo. Te confundes, pero te confundes enseguida, porque sabes que ahorita convives, tú no llevas vida. En la rima anterior nombraste a Bolívar y la gran Colombia por ti está muy arrepentida. Eso es lo que hablas, tú quieres hablar de Bolívar, ¿qué hablas? Te hablo de los estados cada vez que tú lo cambias, porque yo estoy Valencia queriendo estar en Miranda. En Miranda, pero cáele al compás, que tu flow hermano aquí no está sonando eficaz. Me hablaron de geografía hoy en día y este pana se va para nada en Panamás. No lo veo, geografía, no me gusta ese liceo, no me gusta lo que veo. Geografía la veía en el liceo y no me la laqueaba nada, me gustaba más el recreo. Bueno, ya no voy a ser técnica, el recreo es improvisado. En el recreo te tenían sometido porque te habían golpeado. Te hablo de los hermanos, quédate callado. El pan es un libro de geografía porque siempre está rayado. ¡Ultima! ¡Uno, dos, dos, y se la damos en 3, 2, 1, tiempo! Perfectamente todo esto, mírenlo a la cara, mírenle el cuerpo. Voy a dejarle tantos hematomas dentro de todo esto, que tu vida va a ser una isla y los mardares en tu cuerpo. ¡Tiempo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Mano! ¡Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Pristal manía todos los días! Quieren copiarme esta porquería, pero no les sale porque lo que yo marco es registrado como factoría. Tú quieres decirme que me gana hoy es día, pero no puedes ganarme porque de la gente yo vengo a controlar sus energías. No controla la energía de la gente porque ellos son los que están escuchando, que son buenos joyentes y saben lo que se está rimando. Pero te gano a ti, a tu compañero, es normal, porque los dos de Maracay se van sin punto cardinal. Cardinal, pero ¿qué me dices tú improvisando? ¿Qué le pasa a este pana? No puede ganar en las rimas que pana. No va pasando. Por eso es que aquí yo no la voy cambiando. Ellos te oyen, a mí me escuchan, la atención a mí me la están prestando. No, pero es que ni que lancen ni siquiera rimas escritas, vacila que yo soy el que se gana porque solo participa. Y tu derrota, idiota, es algo que se te anticipa. Ellos te escuchan, pero te ignoran porque tus rimas se ven que son escritas. Escritas con escritas. ¿Qué dice este rapero? Por eso es que necesitas lo que yo tengo en la pista. Claro, hermano, no eres una alacrita, eres de Valencia, eres una mariquita. Pero te hablo claro que yo tengo flow y te gano. Yo no soy de Valencia, investiga bien, mamacuevo. Yo soy escoriano. Te hablo claro que te gano y te lo repito de nuevo. Te sigo ganando con Puchera y al de Maracay le gana al de Kumarevo. Kumarevo existe, maldito mamacuevo. Para mí ese nombre de una ciudad parece un juego. Aquí hablamos de autoestima, no hablamos del ego. Ah, no, pero que el ego, Gafu. El ego y el talento me lo paso por la cabeza del huevo porque lo mío es entrenamiento. Ese es mi conocimiento. Claro que el Kumarevo existe. Si quieres te enseño la partida de nacimiento. Y si la damos el tren, no te ocurrió tiempo. Que te la celebre en menor, tú no tienes talento. Yo puedo ganarte cuando me concentro. Tú aquí celebrando que tienes entrenamiento. Tienes como 40 años. Estás perdiendo el tiempo. Mira, tengo 25 en la competición. 10 años batallando y dándole a la gente buena improvisación. Que tú eres bueno cuando te concentras y entras. Pero ahorita en Valencia se te acaba el punto de concentración. ¡Tiempo! 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 Tengo una locurita, familia. Claro que soy buena. Rima por donde quieras que la veas. ¡Ok, ok, familia! Presten atención que le daremos el veredicto final. Atentos, jueces. ¿Estamos listos, jueces? Jurados. ¿Estamos listos? Ok, familia. Ok, ok. El veredicto. Se la damos en cuenta de 3, 2, 1. ¡Buena! ¡Adenos!